La falta de audición pues nos aparta de nuestros seres más queridos cuando ya no podemos estar interactuando con ellos en una plática, en una conversación y bueno, esto o cuando dejamos de ser funcionales en alguna empresa por la falta de audición entonces realmente es muchísimo los beneficios hasta de seguridad porque no pudieran andar por sus calles sin poder escuchar bien porque se expone en algún accidente y ver que todo esto se puede lograr con este aparato